Así es compañeros, muy buenos días. Pues contarles que Ocaña amanece con datos estadísticos muy importantes, pues el centro respiratorio ubicado en el hospital Emiro Quintero Cañizares ya cumplió más de dos meses de haber entrado en funcionamiento y a la fecha ha atendido más de 220 pacientes. Durante el transcurso del primer mes se dio atención a 63 pacientes y en el segundo mes 163, mostrando un incremento considerable de un 263%. Pero observamos en las estadísticas que la última semana, hasta el 17 de julio, tuvimos un incremento considerable por encima de 10 usuarios, lo que nos preocupa y reiteramos, todo el tema del mantenimiento preventivo en casa, uso de tapabocas, lavado de manos y demás normas de bioseguridad. Lo que preocupa a las autoridades sanitarias es el alto porcentaje de pacientes menores de un año que recibieron atención. En primera infancia hubo 29 menores de 1 a 5 años. De esos 29 niños, 19 a 0 fueron menores de un año. Consideramos prudente seguir con las normas de cuidado de esos menores, sobre todo en temas, en perfiles epidemiológicos, por tema de lluvias y demás factores. El mayor número de pacientes atendidos corresponde a jóvenes entre 18 y 44 años de edad para un total de 96 pacientes. En adultos mayores de 60 años se atendieron 24 pacientes. Y vale la pena resaltar que de estos 27 pacientes requirieron de hospitalización y en su mayoría solo necesitaron de un día de estancia en el centro hospitalario. Esa ha sido entonces toda la información desde el municipio de Ocaña. Tatiana García, para Oriente Noticias, estamos informando.